Señor embajador, ¿cómo fue su gestión frente a la Embajada de Japón en la Argentina? Yo personalmente he venido a Argentina por dos veces. Primero de 88 a 90, como primer secretario de Embajada, y ahora hace tres años regresé como embajador. Y siempre estoy divirtiendo mi vida en Buenos Aires, Argentina, y cada vez que siento que este país está mejorando, en el sentido de cultura, yo no digo tanto políticos, pero sobre todo la vida de los ciudadanos argentinos maravillosos. Y cómo usar tiempo, cómo pasar tiempo con amigos, y hasta tanto que trabajen, no más que trabajar, etc. Y eso nosotros tenemos que aprender, porque yo siento que los japoneses hacen demasiado una cosa. Una vez que deciden trabajar, trabajan 24 horas. Pero mi vida es otro, como argentinos. Algún tiempo hay que dedicar trabajo, otro tiempo para familia, otro como su hobby de cultura o deporte, etc. Es ciudadano argentino muy balanzado. No solamente el ciudadano argentino, como la gente de Latinoamérica. Yo, de vez en cuando, tengo como envidio. Usted que conoce el continente americano, ¿cómo es la relación del Japón con los países del continente, con Latinoamérica? Pues esto, para nosotros, geográficamente, los países de Latinoamérica, sobre todo Argentina, son más lejos de Japón. Pero, a través de Japón, han enviado muchos inmigrantes japoneses a Brasil, Perú y Argentina. Ese orden de número de inmigrantes. A través de sus trabajos, sus existencias, siempre nosotros sentimos, los países de Latinoamérica son muy cercos de nosotros. Y creo que nosotros, de decir, muchos como ayudos de estos países. Y también nosotros cooperamos, etc. Y esta combinación es muy útil para la vida de nosotros, Japón. Reuniones como la que se desarrolló en Perú del ASPA, América del Sur. Digo, perdón, como la del ASPEP. América con Asia Pacífico. ¿Sirven para que se posicione mejor su país en la región? Creo que, en ese sentido, situaciones de Perú y Argentina son un poco distintas. Porque Perú enfrenta a Pacíficos. Y Argentina enfrenta a Atlánticos. Y yo antes trabajaba como la SOM de APEC. Entonces, yo participé en APEC Perú hace 5 o 7 años. Y Argentina es otro lado del continente de Latinoamérica. Pero ahora nosotros tenemos alguna idea de que unidad de parte de Atlántico y Pacífico de este continente y terminará ese problema. ¿Cuál va a ser su futuro en Tokio? ¿Qué cargo va a tener en la cancillería japonesa? Todavía no me ha dicho nada exactamente, pero dicen que voy a quedarme en la cancillería para hacer algún trabajo adicional. Y me quedaría en Japón año, año y medio. Y después espero que salga de mi país como próximo destino de embajador de Japón en no sé dónde. ¿Pero le gustaría seguir trabajando en América Latina? Ah, sí, con mucho gusto para mí. Sobre todo en Latinoamérica. Siempre, casi mitad de mi vida como diplomático pasan con los países de Latinoamérica, incluyendo los que están en Argentina o México, y también como director de género de Latinoamérica y Caribe en Cancillería. Gracias. Gracias.